Estoy en una ambulancia, mamá. Me comí un sándwich que me cayó. Muy, pero muy mal. Muy bien, muy bien, hijita. Cuando termines con la actuación, te vienes directo para la casa. Debería dedicarme al teatro. Soy muy buena haciendo esto. Vi a Leonardo y a Anita en la oficina de Mike. Seguro que estaban coordinando algo sobre la obra de teatro. Sí, eso me dijeron. Entonces no hay nada sospechoso, pues, Fernandita. Entonces, ¿por qué se pusieron nerviosos cuando yo entré? ¿Nerviosos? Hola, ¿qué hacemos, hija? Era mi remite de trabajo. Joder. Mamá, luego no digas que no te lo advertí. Ay, eso es imposible. Imposible. Nunca debí haber viajado a Miami. Platanazo, dame el favor de firmar estos documentos en este mismo momento, ¿ya? La bebé ya está grandecita, es toda una mujer. Ella sabe cuidarse sola, ya vas a ver cómo aparece. Maldachadito. Tere, ¿qué haces acá? Ay, Charito. Hola. Me escapé. ¿Cómo? Sí, Charito, ya no aguantaba más, tenía que venir a Lima. ¿Pero no le dijiste a doña Nelly? No, si se lo decía, mi mamá no me iba a dejar venir, Charo. Me levanté temprano y agarré el primer avión. Mi tía Vanessa me prestó la plata. Es que extrañaba mucho al Tito, chica. Ay, Tere, sí que estás enamorada. Desde que me fui, no dejo de pensar en él. ¿Dónde está? No tengo idea. Pero el Pepe tiene que saber, a estas alturas ya se deben haber amistado. No, Tere. Desde ese día no hemos vuelto a saber de él. No necesito nada más Para comprenderte Y sentir lo que más quiero De pronto una sonrisa Me acelera el corazón No, 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 no. ¿Y a ti qué te pasa? Al papá de Alicia le decomisaron su carretilla. Ya no tiene trabajo. Ah, sí, ya sabía. ¿Cómo es eso de que ya sabías? Platanazo, a ver si te apuras, ¿ya? Firma una vez. Joel, yo no le voy a firmar el divorcio a tu mamá. ¿Y por qué no? ¿Acaso ya no le hiciste sufrir lo suficiente? Joel, entiende. Yo quiero que tu mamá me dé una última oportunidad. Quiero demostrarle cuánto la amo. Platanazo, por favor, ¿ya? Tú nunca quisiste a mi vieja. Si le hubieras querido, no le hubieras puesto los cuernazos con la loca esa de Miami. Yo no la engañé con Cris. Todos vimos cuando te echapó. Tú mismo lo has dicho. Ella me besó, yo no a ella. Tienes que entender. Platanazo, yo no tengo que entenderte nada. Tú has estado haciendo tu vida, así que deja que mi vieja también haga la suya, ¿no? Ella merece un hombre que la quiera, que la respete, que la valore. No como tú. Que la engaña con la primera mujer que se le cruza. ¿Ya? Así que me firman los documentos, o si no... ¿O si no qué? Si no... Te vas a ver como abogado, nomás te digo platanazo. Te va a quitar hasta el último centavo. Estás advertido. Respóndeme, Shirley. ¿Cómo es eso de que ya sabías? Ah, es que me enteré por Facebook. ¿Por el Facebook de quién? De un amigo. ¿Qué amigo? Ah, no, 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 no fue por el Facebook. Fue en la televisión, por las noticias. Es imposible de que te hayas enterado de algo así por las noticias. Dime la verdad, Shirley. Tú y mi mamá tienen algo que ver en todo esto, ¿no? Ay, ¿cómo vas a pensar una cosa así? Mírame a los ojos, Shirley. ¿Qué pasó? Ay, ese señor tiene la culpa por discriminador. Ya te digo, Nelicita, quédate tranquila. No creo que la bebe se haya escapado para ir a ver al ti. Ay, no, no, no me pasa nada. Un retortijón. Se me aflojó el estómago por el tamarindo que comí. Necesito ir al baño. Sí, cuídate. Cualquier cosa yo te aviso. Chao, Palomita. Te quiero y te extraño. Te deshidratito. ¡Papito! ¿Cómo has estado? Dime, ¿por qué te regresaste? Te miro simplemente, no necesito nada más Para comprenderte Shirley, ¿qué hicieron? ¡Justicia! No, Shirley, ¿qué hicieron? ¿Cómo lograron que le quiten su carretilla? Ah, fue muy fácil. Compré un sándwich de Johnny, que por cierto es buenazo. Fingí que me caía mal y hasta le puse una mosca adentro. ¿Tú hiciste eso? Sí. Pero no fue idea mía, fue idea de mi mamá. Lo supuse. Al principio yo no quería, pero ella me convenció. No podemos quedarnos de brazos cruzados después de lo que ese señor te ha hecho. Pero Shirley, tú prometiste que no ibas a volver a hacer algo en contra de Alicia. Yo no he hecho nada en contra de Alicia. Es en contra de su papá. Por malo, racista y discriminador. ¿No te das cuenta? ¿De qué? Al perjudicar al papá de Alicia, estás perjudicando también a ella. Ahora su papá no tiene plata ni trabajo. ¿Cómo le va a pagar sus estudios? Se la va a ir lejos y no la voy a volver a ver. ¿Ahora te das cuenta de lo que hiciste? Creo que sí. ¿Pero qué pasó, hijita? ¿Por qué te viniste sin decirle nada a tu mamá? Ya sabes cómo es ella. Si le decía, ella no me iba a dejar venir. Ella está muy preocupada por ti. Se angustia. No puedes tenerla así. Ya, papito. Yo la voy a llamar después de hacer lo que tengo que hacer. ¿Y qué tienes que hacer, hijita? Buscar al Tito, papá. Yo estoy enamorada de él. No puedo dejarlo ir. Y sentir lo que más quiero. De pronto una sonrisa me acelera el corazón. Y poco a poco te haces dueña de mi amor. Eres lo que nunca había encontrado.